Bueno y sigue los de combate porque los cobardes se van La vida me enseñó que el señor no falla Que nunca llega tarde y que llega tiempo Que tengo que aprender a creer su palabra Que cuando Cristo viene cambia el momento La vida me enseñó que el señor no falla Que nunca llega tarde y que llega tiempo Que tengo que aprender a creer su palabra Que cuando Cristo viene cambia el momento A Lazaro le llegó después de cuatro días Pero Cristo le ordenó y dejó la tumba vacía A unos pobres marineros cuando la barquese un día Cristo reprendió los vientos y Bonanza vino enseguida Sigo confiado, sigo agarrado, sigo creyendo en mi salvador Yo sigo tomado de su mano y sigo cantando en su gran amor Sigo confiado, sigo agarrado, sigo creyendo en mi salvador Yo sigo tomado de su mano y sigo cantando en su gran amor Para hoy en la raya vivo Para hoy en la raya sigo, para hoy en la raya vivo yo Para hoy en la raya con mi Dios Para hoy en la raya, para hoy en la raya Para hoy en la raya, Cristo no vaya John Bel David Miranda con el corazón de papá La Biblia me enseñó que el Señor nos vaya, que todo tiene su hora y tiene su tiempo Que tengo que aprender a creer su palabra, porque en el reloj de Dios tiene su momento La Biblia me enseñó que Cristo nos vaya, que todo tiene su hora y tiene su tiempo Que tengo que aprender a creer su palabra, porque en el reloj de Dios tiene su momento Aquella mujer del flujo, que lo había perdido todo Tan solo tocó su manto, quedando sana de un todo Y también la hija de Jairo, que decía que estaba muerta Tan solo escuchó su voz y enseguida quedó despierta Sigo confiado, sigo agarrado, sigo creyendo en mi Salvador Yo sigo tomado de su mano y sigo cantando en su gran amor Sigo confiado, sigo agarrado, sigo creyendo en mi Salvador Yo sigo tomado de su mano y sigo cantando en su gran amor Para hoy la raya vivo, para hoy la raya sigo Para hoy la raya vivo yo, para hoy la raya con mi Dios Para hoy la raya, para hoy la raya, para hoy la raya Cristo nos vaya Parado en la raya, parado en la raya, parado en la raya, porque él no falla Parado en la raya, parado en la raya, parado en la raya